y amigos qué tal buen día me encuentro en esta ocasión en un cenote en el estado de yucatán cerca a una zona arqueológica les voy a mostrar en una zona arqueológica unas ruinas mayas no me gusta decir ruinas vestigios arqueológicos tendrá unos tres metros cálculo de alto está sin restaurar me comentan aquí los compañeros colaboradores del cenote que efectivamente está en la propiedad del cenote pero pues no pueden tocar ellos nada se encarga el lina de hacer todas las toda la protección que debe tener estas zonas lina es el instituto nacional de antropología e historia es una propiedad muy grande que tiene este cenote el cenote Iquil que está a unos 10 minutos de la zona arqueológica de Chichen Itza miren qué bonito panorama mucho terreno tiene estas zonas y como les mencionaba hace un momento tiene unos vestigios mayas como el que podemos ver aquí en la parte de enfrente y vamos a caminar así aquí sobre por este camino que nos va a llevar a a una a una reina más grande a un templo más grande por supuesto estos caminos lo han hecho señores que han estado aquí arreglando con el tiempo la propiedad del cenote ustedes pueden apreciar de lado y lado del camino hay silva voy a seguir caminando para que yo les pueda mostrar este templo maya que hay aquí son vestigios arqueológicos que se encuentran a 10 minutos de la zona arqueológica de Chichen Itza y estamos en la propiedad del cenote Iquil les comento que se encuentra en la carretera libre de Chichen Itza hacia Valladolid ya nos estamos acercando y con lo que nos topamos es con esto piedras labradas que forman parte de esta área de este vestigio arqueológico maya encontramos una piedra labrada vamos a seguir caminando por aquí para que se los pueda ya seguir mostrando todo alrededor de este templo hay un camino totalmente silencio aquí porque es selva amigos viene atrás de unos turistas que bueno porque está muy solo esto así como para adentrarse aquí está solo está complicado sigo mostrando hay que caminar con mucho cuidado porque hay piedras muy filosas de preferencia miren con zapato de cerrado porque con unas sandalias se pueden lastimar los pies les sigo mostrando aquí esta parte de este vestigio arqueológico y fíjense que le dije que venía alguien atrás de mí muy cerca y supuse que era un turista claramente hoy ya dio sus pasos y si vi la silueta resulta que volteo me paro volteo y no hay nadie pero bueno son cosas que pasan en la selva alguna luz nos estaba siguiendo yo creo bien amigos pueden ustedes apreciar estas piedras que están talladas esta otra de muchas más y está en la parte de arriba de este vestigio no podemos decir que sea una pirámide porque no tiene ninguna forma tendrían que restaurar todo esto repito me encuentro en el estado de Yucatán en la propiedad del cenote de Iquil no me voy a mover de aquí porque me están aventando piedras pequeñas piedras de ahí del monte no sé que sea conste que este no es un video de cosas paranormales pero me pasó algo que lo que les acabo de decir bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado en este video muchas gracias por haberme acompañado a este recorrido que los hago con mucho cariño para todos ustedes si les gustó denle like compartan por favor que es muy importante para el crecimiento de nuestro canal se despide como siempre su amigo Jesús Caribe hasta la próxima amigos gracias 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 por ver el video.